Este, entonces veamos. GnRH, ya la vimos, LHPCH también, ok. Entonces vamos a empezar a hablar de otra hormona que va a ser la prolactina. Y entonces vamos a hablar de la prolactina. ¿Se acuerdan de que había mencionado de que en la GnRH, o que la GnRH, que en el adenipófisis existían varios tipos de células? Las gonadotropas, somatotropas, tirotropas, etcétera. Unas de esas se llamaban lactotropas. Las células lactotropas van a generar la prolactina. Entonces, ¿en qué órgano se genera la prolactina? A ver, Regina. En la adenipófisis. La adenipófisis, muy bien. Específicamente en las células lactotropas. Si dice prolactina, ¿para qué creen que sirva? A ver, Regina. Otra vez. Para producir la leche, ¿no? Para producir la leche. Ojo. La prolactina sola no va a producir totalmente la leche. La leche materna va a ser el conglomerado de varias hormonas, como prolactina principalmente, dopamina, serotonina, oxitocina, etcétera. Entonces, ¿a quién va a estimular o cuál va a ser la célula diana de la prolactina? Los acinos. ¿Qué eran los acinos? Creo que hasta se nos preguntaron en el examen, no sé. ¿Qué pasó, muchachos? No era lo mismo en los conductos galactóferos, algo así, ¿no? De las mamas. Ok, es donde se produce la leche y esos drenan hacia los conductos galactóferos. Entonces, va a estimular a los acinos de la mama. Eso quiere decir que, bueno, su órgano diana son los acinos mamarios. Ahora, ¿se acuerdan que hemos dicho qué quiero saber de la hormona? Dónde se origina, química, célula diana y funciones, ¿no? Si esta se sintetiza en la adenohipófisis, ¿qué estructura química creen que tenga? ¿Es un polipéptido? Es un polipéptido. Si quieren así, este, polipéptido. Quieren llegar y así sorprender al suegro a la cebra, te pueden decir, ah, sí, la prolactina es un polipéptido, 199 aminoácidos. No sirve de nada que sepan los aminoácidos, nada más para farolear y para molestar a los internos en los pases de guano. Entonces, ahora, ¿qué creen que le haga a la GNRH la prolactina si la prolactina se libera en el momento de la lactancia? ¿Se libera o se inhibe la GNRH con la prolactina? Se inhibe, se inhibe. Entonces, su función principal en este eje es la inhibición de GNRH. Aunque no hemos visto todavía, lo vamos a ver, empezar a ver yo creo que hoy y lo vamos a terminar de ver el viernes, para que haya ciclo ovárico, para que haya menstruación y ovulación, pues tiene que estar funcionando la GNRH. Al no estar funcionando, pues obviamente no hay ovulación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las mujeres que están lactando pueden embarazarse o no. No. Al principio no. Porque ¿qué va a pasar después del parto? Inmediatamente después del parto, ¿qué le pasa a la prolactina? Se eleva de manera intensa. Y al elevarse la prolactina, ¿qué le pasa a la GNRH? Disminuye. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver que específicamente en hormonas, no solamente en hormonas femeninas, se nota más en las femeninas, pero en 100 hormonas no hay como un umbral estándar para todos. No puede decir, tiene tanto de GNRH, ya va a funcionar bien. No. Es depende de la persona. No sé si me voy explicando. Entonces, en ese momento, cuando ya está lactando la mamá, la prolactina está hasta acá arriba y la GNRH está acá abajo. Conforme va pasando la lactancia, la prolactina va disminuyendo y la GNRH se va reactivando. ¿En qué momento la prolactina es lo suficientemente moderada para que la GNRH empiece otra vez el ciclo ovárico? Depende de cada mujer. ¿Eso qué quiere decir? Que luego lo que pasa con las pacientes es que dicen, ay, estoy lactando, no me voy a embarazar, pues ahorita no me cuido, ¿no? Total, no me puedo embarazar, pero no saben en qué momento la prolactina deja de inhibir la GNRH, ovulan y en la primera ovulación después del parto, hay otro embarazo. Y luego, por eso ahí tienen embarazos de, bueno, se llaman periodo intergenésico corto, que tienen así, no sé, tuvieron el parto en noviembre del año pasado y el siguiente van a ser como en agosto o en julio. Y también es un riesgo, porque el cuerpo de la mujer, vamos a ver que se altera demasiado, todavía no se había acabado de recuperar del primer embarazo. Hacíamos bien hasta aquí. ¿El hombre también secretará prolactina? No. Sí produce, pero quién sabe para qué sirve. O sea, si ya está reportado que hay un bra para nosotros los hombres, sin embargo se ha dado cuenta que en la mayor prolactina, la líbido y la función sexual disminuye. Si continuamos con esta línea, vamos a ver como que dos patologías. ¿Qué pasaría si por alguna razón empieza a haber un tumor de prolactina? Se empieza a producir muchísima prolactina. Pero primero pongamos lo que es en mujer y ahorita vemos cómo pasa el nombre. Si hay un tumor de prolactina, ¿qué puede tener esa mujer? ¿Tal vez cáncer de mamá? No, el cáncer de mamá no se mete con la prolactina. ¿Infertilidad? Puede ser secundario, pero no es el primer síntoma porque te llega. Sí, pero ¿algo así como de mucha leche? No es mucha leche, no es leche. Es algo parecido a la leche. Porque dijimos que para que sea leche tiene que ser prolactina, dopamina, oxitocina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si hay un tumor de prolactina que se le llama prolactinomas, ¿qué va a pasar? Estimula a los asinos mamarios y empieza a producir algo parecido a la leche. No es leche. Es algo parecido a la leche y se le llama galactorrea. ¿Y cómo va a ser la galactorrea? ¿Uni o bilateral? ¿Bilateral? Sería bilateral porque el problema viene de más arriba. Si algo está creciendo en la adenohipófisis, ¿dónde dijimos que estaba la adenohipófisis? ¿En qué estructura? ¿En qué estructura? ¿En la silla turca? En la silla turca. Entonces, voy a dibujar aquí. No, pues sí. No va a moverse mi lápiz y no lo conecto, ¿verdad? Entonces, aquí está la silla turca, ¿no? Aquí está la adenohipófisis, la neurohipófisis. Aquí arribita estaba el hipotálamo. ¿Verdad? Y aquí en medio, ¿quién se cruza? No me acuerdo si lo dije o lo investigaron por ahí. Entre aquí y aquí, ¿quién se cruzará? ¿Qué hace? ¿El quiasma óptico? El quiasma óptico. El quiasma óptico es el nervio de los ojos que se cruza de manera contraria. Y eso se le llama cruce ipsilateral. Entonces, viene el nervio del ojo derecho con el ojo izquierdo y se cruzan en algún punto. ¿Se cruzan encima de quién? De la adenohipófisis. Pero si mi paciente está teniendo un tumor y está creciendo esto, ¿qué creen que le haga el quiasma óptico? ¿Lo va a aplastar? ¿Qué sentido le va a afectar? La vista. La vista. Entonces, mi paciente viene con galactorrea y le hago algo que se llama campimetría por confrontación, que es que me pongo enfrente de la paciente o del paciente. Si yo pongo mis dedos más o menos por aquí, yo puedo alcanzar a verlos sin tener que voltear mis ojos. ¿Qué pasa cuando el quiasma óptico lo estoy empachurrando? En lugar de ver hasta aquí, veo reducido los campos de esta manera, como si tuviera una cortina aquí. Entonces, eso me está guiando a que seguramente tiene un tumor de hipófisis, específicamente de prolactina, porque son los más comunes. El hombre también puede llegar a tener galactorrea, solo que es más raro. Pero también tiene la pérdida visual. Hasta aquí, vamos bien con prolactina. Vamos a ver la siguiente, que es el peptidinibidor de la prolactina. Peptidinibidor de la... Creo que le ponen... ¿Es PIF o PIF? Si me acuerdo, es... Si le ponen PIF, no me acuerdo por qué era la F, seguramente es por las líneas en inglés. Peptidinibidor de la prolactina. Como su nombre lo dice, es un inhibidor de la prolactina, ¿no? ¿Dónde se va a producir? En el hipotálamo. Así como se producía la GnRH, aquí también. Eso quiere decir que es un neuropéptido, o transmisor. En este eje, su función principal es inhibir a la prolactina. Ahorita hago bien fácil, ¿por qué en este eje? ¿En qué situaciones? Porque este yo lo puedo encontrar de manera comercial, ya se sintetiza de manera... Pues es sintética, valga la rebusnancia. ¿A qué paciente yo le daría el peptidinibidor de prolactina? Ya les dije un ejemplo, ¿a quién se lo daría? ¿A la que tiene galactorrea? La que tiene galactorrea por un prolactinoma, porque la galactorrea puede ser por otras cosas. Pero que ya. Si tu paciente tiene galactorrea, le das un inhibidor de la prolactina, en lo que ves si se quita el tumor con el puro medicamento o si tiene que operar. Pero eso ya es muy de neuro. ¿En qué otra situación ustedes van a inhibir la prolactina? Adrede. ¿Para qué sirve la prolactina? Inhibe genal reacción. Esa es la secundaria. Inhibe la lactancia. Promueve la lactancia más que inhibe la lactancia. Promueve la lactancia. Entonces, ¿en quién voy a inhibir la lactancia? Ahora ya, amigo, si la paciente nace y nace muerto, ¿a poco voy a dejar que le acte? Pues no, ¿verdad? Suena horrible, pero pues no. Entonces, si el bebé fallece por alguna razón, o la mamá no puede dar leche por alguna razón, ejemplo, que el bebé haya nacido muerto. Así de sencillo. Aparte, sería muy cruel para la paciente decirle, ay, sáquese la leche y se la ponemos ahí en el banco de leche para que otros bebés que sí nacieron vivos se la tomen. O sea, no, ¿verdad? Pobre paciente, va a quedar como el perrito de Vietnam. Entonces, no. Se inhibe la lactancia ahí. ¿En qué otra contraindicación de la lactancia? ¿Qué otra contraindicación de la lactancia se les ocurre? Bueno, ya luego las veremos a fondo, pero ¿ahora se les ocurre alguna? Y la, bueno, si la mamá consumió drogas. Bueno, ahí sí. Es más raro porque generalmente no te dicen y si llega así la paciente, luego la cachas. Pero, ¿qué otra enfermedad? A ver, los que sí estuvieron el 8 de marzo. A ver, hombres. O sea, hagan pedazos. ¿Qué enfermedad me inhibe la lactancia por su carga viral? ¿El VIH? El VIH. Y entonces, Diana, porque tus compañeros están en la luna. Entonces, el VIH, cuando está muy descontrolado, puede transmitirse al bebé. No es tanto en sí por la leche, sino porque cuando está succionando, cuando está mamando, con los dientecitos que le empiezan a salir, puede hacer una pequeña herida en la areola y puede sangrar la mamá. Entonces, si la paciente tiene un VIH muy mal controlado, pues obviamente le inhibe la lactancia materna. ¿Y cuál sería otro caso? El otro caso es de que cuando hablamos de mamá, dijimos que cuando la paciente está lactando, pero está en su trabajo, tiene que irse a su hora de lactancia, ¿no? Para sacarse la leche y todo ese rollo. ¿Qué pasa si no se saca la leche? Número uno, se va a empezar a... ¿Cómo se dice cuando...? Ah, va a salir por rebozamiento. O sea, se acumula tanto la leche que le va a empezar a salir por el pezón aunque ya no se le extraiga. Y, por último, Esa es una. Y dos, la leche trae muchos nutrimentos. Si no se la saca la paciente, se puede infectar. Y eso se llama mastitis. Y si mi paciente que está dando lactancia materna tiene mastitis, no le voy a dejar continuar dar leche. ¿Sí o no? Este péptido inhibidor de la prolactina tiene otro nombre bien curioso que ese sí lo conocen, que se llama dopamina. Entonces, por eso les decía, en este eje inhibe la prolactina. El neuro, ¿qué hace? La dopamina hace que caminen bien, entre muchas otras cosas. Todo lo que sea fino, o sea, el abrocharse la camisa, este, contar monedas, todo lo que sea fino tiene que ver con dopamina. ¿Cómo se llama la enfermedad en la que el paciente no tiene ese tacto fino y siempre anda temblando? Parkinson. Por deficiencia de dopamina. Ya no se sintetiza. Por eso, cuando lleguen a neuro, van a ver que el mismo medicamento que a lo mejor le doy a la paciente para que deje de lactar, se lo doy al abuelito con Parkinson. No es porque la embarazada tenga Parkinson o porque el abuelito vaya a dar leche. Es porque están en el mismo eje, hacen cosas diferentes. ¿Cuáles son los medicamentos que se llaman aquí? Hay uno que es bromocriptina, que este, la verdad, hace muchos años que ya no lo veo. La última vez que lo vi fue hace cinco años. Y era porque lo que teníamos en el hospital y creo que ya estaban medio caducos. Pero, este, ya no he visto más bromocriptina. Y la otra es L-Dopa. Entonces, luego, luego que las pacientes nace su bebé y no pueden amantar por cualquiera de las razones que les comente, les dan L-Dopa o bromocriptina. Seamos bien hasta aquí. También es un precursor de la noradrenalina, o sea, de la adrenalina. Y puede generar también taquicardia. Entonces, también por eso a la paciente que, imagínense que le falleció su bebé por alguna razón, le dan este, tengan cuidado porque sí le puede dar taquicardia. Hasta un ataque de pánico o de ansiedad le va a dar. Y al abuelito también le puede empezar a sentir que le late muy rápido el corazón. Por eso luego tienen problemas con los medicamentos cardíacos. ¿Qué pasó este, Daniela? ¿Para qué era la dopamina? ¿La dopamina para qué? A ver, ¿quién le puede ayudar a Daniela? ¿Para qué la damos en este eje? ¿Para inhibir la apolactina? Para inhibir la apolactina e inhibir la lactancia en ambos casos. Gracias. Otra hormona que ustedes la tienen más, no sé si decir desarrollada, pero que la producen más que nosotros sí, es la oxitocina. La oxitocina es un péptido de nueve aminoácidos. Sí, ¿saben qué significa? Ah, ¿verdad? No es alcohólicos anónimos, es aminoácido. Aparte, es en minúscula. Este se va a producir en el hipotálamo, en el núcleo paraventricular y en el supraóptico. Ahora, esta hormona se va a almacenar en otra parte. Ojo, una cosa es producir y otra es almacenar. Esta hormona se va a almacenar en la neurohipófisis. La neurohipófisis no produce absolutamente nada, solo almacena. A ver, los que están un poquito en semestres adelantados, porque esto lo voy a ver al rato en Uri, que hormona también está en la neurohipófisis, almacenada, no se produce. La ADH. La ADH o HAD o la antidiurética o vasopresina. Entonces, la vasopresina y la oxitocina son primas hermanas, son casi gemelas. ¿Por qué va a ser bien importante esto? Cuando lleguemos a obsté, vamos a ver que la oxitocina la ocupan mucho, pero cuando la ocupas de más, ya no actúa como oxitocina y empieza a actuar como hormona antidiurética. Y eso es una complicación pesada. ¿Se salieron muchos de la clase o qué pasó? ¿O lo sacó? Este, así. Así. Bueno. ¿Para qué va a servir la oxi? La oxitocina lo que va a hacer es de que va a ayudar a la contractilidad uterina. ¿Qué cosa del útero en la que se contrae? ¿Cuál va a ser la porción, la capa? La capa del útero que es sensible a oxitocina. El miometrio, ¿no? El miometrio, bien. Lo bueno es que están estudiando para su examen del viernes, ¿verdad? Entonces, va ahí a no atacar, sino a activar el miometrio. Ojo, eso no quiere decir que la oxitocina sea la culpable de los cólicos que tienen. Esa es otra hormona. No odien a la oxi. Esa es otra hormona. Esa es la prostaglanina F2-alpha. La vamos a ver, yo creo que es así la próxima clase. Va a ayudar a la contractilidad uterina, a la contractilidad de la mamá. ¿Cómo es? La contractilidad de la... lactopoyesis, mejor. Entonces, cuando el bebé succiona, la mamá, la mamá per se va a empezar como a exprimirse por estímulo reflejo. Esto es causado gracias a la oxitocina. También esta se mete en el sistema límbico. ¿Sí saben qué es el sistema límbico o tienen idea o algo por el estilo? El sistema límbico es el que regula las emociones. Y el placer, ¿no, doctor? Bueno, es el sistema de recompensa también. También está ahí el sistema de recompensa, pero ahorita vamos a ver que aquí regula mucho del complejo emocional. Entonces, mete mucho con el sistema límbico. Por eso, aquí le han puesto mucho que es la que tiene que ver como que con la empatía y el conecte con las demás personas. Y, por ejemplo, por eso se dice que cuando la mamá se pega al bebé y empieza a succionar, esa succión del peso libera oxitocina. Tanto en la mamá como en el bebé. Y por eso se dice que ahí también es donde se forja el lazo madre-hijo. También se supone que cuando se enamora liberan oxitocina y todo ese rollo. Y según la literatura más, digámosle que más gris, porque está entre verdad y ciencia ficción, las personas que no tienen tanto oxitocina son cínicas y muy así. Nunca me he hecho un estudio de oxitocina, pero no creo que sea por ahí mi cinismo. De hecho, no sé si se lo sepan, no creo que se acuerden, no lo sé, a lo mejor tenían como ocho años y no es que menos, que salió un comercial de un desodorante para mujer que traía peromonas, que según eso traía oxitocina para que jalaras a los hombres y te volvieras la masa acá. La curiosidad de esa cosa es que sí traía peromonas, creo que sí traía oxitocina, pero eran de vaca. Entonces, pues este, se atraían a puro güey, ¿no? Pero no, sí eran de vaca, o sea, fuera del chiste sí eran de vaca. No sé si vieron mal como el del medio cuando se pone la loción y que es la, las peromonas del toro, no, no es la misma idea. Por eso yo ni siquiera creo que lo encuentran en el mercado. La oxitocina va a este, ¿se acuerdan cuando hablamos del orgasmo qué le pasaba al útero y al cervix en el orgasmo? Bueno, tenían contracciones, ¿no? Se contrae, entonces por eso también de ahí agarran el argumento de ahí se cree la idea de que por eso cuando tiene un orgasmo una mujer se siente más apegado al hombre o a la persona que le hizo llegar al orgasmo. Y eso, mis estimados, es el origen químico de la palabra incularse. Sí tiene algo de ciencia. O sea, en el hombre también, pero la mujer como es más receptiva a nivel uterino y a nivel cervical y a nivel vaginal, teóricamente libera más. Digo, eso nada más es como, no está terminado de corroborarse, pero es una teoría que se está pensando que sí, la verdad. Hasta aquí vamos bien. Otra cosa que vamos a ver más adelante de la oxi es de que la oxitocina sí afecta al útero, pero entre más adelantado esté el embarazo, más va a ser efecto la oxitocina. Ejemplo, si ustedes quieren que la oxitocina funcione en una paciente que tiene cinco semanas de gestación, le van a tener que echar litros y litros de oxitocina y no va a pegar. Pero en la paciente que tiene treinta y nueve semanas de gestación, le dices con la oxitocina y funciona un buen. Entonces, por eso lo ocupan mucho en la obstetricia, para sacar al chamaco rápido. Entre comillas, porque si no lo ocupan bien, se puede atascar y puede salir peor. sigamos bien hasta aquí. Luego, aquí vamos a recordar una vieja conocida que es la inibina. Ah, de hecho, ahorita que me acordé con esto, se han escuchado del, bueno, es que en inglés suena hasta bonito, del baby blues o de la depresión postparto. En la depresión, aunque sea postparto o no, ¿qué sucede? La cantidad de dopamina y serotonina está por los pisos, por los suelos. Si una paciente, ¿cómo explicarlo? A ver, en el momento del parto, ¿ustedes creen que se estén liberando así poquitas hormonas o estén corriendo como locas histéricas ahí las hormonas? A ver, ¿qué hacen? Hay demasiadas. Hay demasiadas. ¿Han visto el capítulo de Bob Esponja donde hay muchos Bob Esponja en la mente de Bob Esponja y están todos corriendo al final de ese capítulo? Así están las hormonas en el parto. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que después de toda esa tormenta de hormonas les entregan un bebé y dicen, bueno, ya está, vete a tu casa. Lo que sucede y no está tan documentado es de que existe la depresión postparto. Fue tan masiva la liberación de hormonas y hubo tantas en un momento dado que como que se agota la reserva y si la paciente ya tenía como que tendencia o depresión desde antes, ¿qué hace? Imagínense, ustedes tienen 20 pesos y aún así se gastan 45 porque le deben al copel, pues cuando ya tengan la cosa, pues ya no van a poder gastar para la cosa. No sé si me voy explicando. Y si estamos viendo que la dopamina va de mano con la lactancia, con la oxitocina y con todo eso, muchas veces ¿qué pasa? La paciente que está amamantando o que debería amamantar por la depresión no amamanta y eso hace que se deprima más y que no amamante. Eso sí. Y es porque tiene que ver con todo este eje. ¿Qué pasa? Vamos bien hasta aquí. La inhibina, si se acuerdan, en el hombre la producía Sertolin porque si se acuerdan, yo estoy segurísimo que se acuerdan. Entonces Sertolin producía la inhibina. ¿Cuál va a ser la gran diferencia con la mujer? La mujer tiene dos inhibinas. Nosotros solo tenemos una y es para la GNRH y tantán se acabó. Pero en el caso de la mujer tiene inhibina alfa y tiene inhibina beta. ¿Se acuerdan igual que habíamos comentado que la LH y la FSH eran casi iguales? Lo único que los diferenciaba era su subunidad específica. Aquí es lo mismo. Tienen una subunidad común y una subunidad específica. ¿Por qué va a ser esto? Porque ¿se acuerdan que habíamos o había comentado de que las mujeres se pelean a muerte para ver qué ovocito sale? Entonces vamos a ver como en unos 20 minutos que el ovocito que gana es porque produce más estrógenos y porque inhibe a los demás de la competencia. por eso está la otra inhibina porque es de yo produzco más y aparte a ti no te dejo crecer para que yo gane. por eso la mujer tiene dos inhibinas. Vamos bien hasta aquí. Ya por último como de este pequeño glosario de introducción para la mujer vamos a ver que la mujer tiene tres tipos de estrógenos. Para empezar ya vimos estrógenos ¿cuántos carbonos tiene el estrógeno? ¿dieciocho? Dieciocho. Dieciocho. Entonces estos tres tienen dieciocho carbonos. El estrógeno que ustedes tienen, ustedes si son pacientes que tienen entre dieciocho a no sé veintidós años no tengo idea cuánto es lo más grande van a estar produciendo el estrógeno más más común y más de mayor actividad biológica que es el estradiol. es el estradiol. Este luego la abrevió como E2 y es una abreviación oficial y el otro nombre largo es 17 beta estradiol. ese es el que ustedes están produciendo ahorita espero. Hay otro estrógeno que ya vimos que cuál es la estrona la estrona la estrona y vemos que se produce en personas obesas y en mujeres postmenopáusicas entonces la estrona y este se abriría como E1 entonces menopausia no sea postmenopausia y el último sería el estriol que sería el E3 y les digo esto espero que no ninguno lo tenga porque este es de la mujer embarazada este es el estrógeno de la embarazada entonces de aquí en adelante voy a estar refiriéndome más que nada al estradiol porque es el estrógeno más activo así como en el hombre estaba la dihidrotestosterona que era el andrógeno más potente este sería el estrógeno más potente sería el estradiol hasta aquí vamos bien sí doctor dudas hasta aquí chicos cuánto ánimo se ve que después supe en los departamentales gracias Gracias.